muy buenas a todos chavales y que tal estáis bienvenidos una vez más a pokémon esmeralda episodio número 23 que lo dejamos exactamente si ustedes lo sabéis yo lo sé en ciudad petalia que nuestro querido padre no se corte ni un pelo en dejarnos el ano como un bebedero de patos pero bueno vamos a intentar que esta vez no nos viole tanto en fin estrategias combate entrenamiento no tengo pensado nada vamos a ver si tiene 6 pokémon y atrapa otro más este es enviado automáticamente a una caja de almacenamiento del pc vale enhorabuena chaval yo creo que es importante ya que estaba mirando así en el lago profundamente y bueno hola gargola tú no llevas mucho tiempo entrenando pokémon no sabes lo que hacen los entrenadores pokémon cuando cambian de ciudad comprueban qué tipo de gimnasio hay allí vale este tipo normal recuerdo para que no vio el episodio de ayer que os recomiendo que lo paséis porque se ve claramente como nos peta el anal entonces qué qué quiero hacer pues entonces quiero pensar una estrategia perdón me he entrado hoy pues una estrategia siempre me he entrado cuando grabó un pokémon una estrategia la estrategia creo que la principal era me sacaba no me acuerdo que me sacaba lo siento muchísimo creo que la estrategia era sacar a trainer porque traen el podía con el primer pokémon y luego en la siguiente me sacaba pico lo que vigo los y que si no trabaja carmelita fina fina entonces lo que vamos a hacer es otra una segunda toma de contacto para ver si cuál es la izquierda la velocidad precisión creo que era como soy va diciendo a no de la sala de precisión no de ningún tipo de problema jiji jiji y quien dice jiji ya sabéis esta es la sala de precisión a nuestros rivales no les sienta muy bien que todos los ataques queden los ataques de en el blanco vale vamos aquí a la entrenadora guay mary un decante de cari perdón y sebastián no debe tener ningún tipo de problema con un tiro vital onda volte cuidado un chacalata va de lo vital ahí está y fuera de cálter eliminado y vamos a volver a hacer porque ya sé que por la izquierda no es por aquí y antes de entrar vamos a curando mejor vamos a ver vamos a ver sigamos pensando ya ha cambiado el layout el layout o el banner como queráis llamarlo el layout que era el layout bueno el layout banner como queráis llamarlo ahí está el layout barra banner que ya está guille en vez de axel y poco más recordaré dejar en twitter o si dejar en twitter una imagen de cuando acaba la serie dejar una imagen con todos los pokémon que he capturado durante esta serie incluyendo como han evolucionado me explico iré a la velocidad de entrar iré poniendo porque me gusta hacerlo en gran detalle poner la descripción una fotografía hecha por mí o sea defensa defensa cuál es la otra ataque confusión vale la defensa que está contando eso que pondré en el episodio final cuando acabe con todo esto todos los pokémon que he capturado a lo largo de la serie calcantaneo y que su evolución en plan pondré a trico agrobile acepta él cuando lo tenga a futuro magnétrico ojalá guille si evoluciona hariyama etcétera 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 vale muy bien vamos a empezar como hemos dicho con trainer porque es el pokémon más rápido que tengo cambio cambio es el pokémon más rápido que tengo y en teoría es el pokémon más rápido que tengo espérate vaya vamos a ver vale tiene evolución 82 68 si efectivamente es el pokémon más rápido que tengo y trapping el más lento guille este querido guille que todavía no me he sacado a luchar así que has conseguido hacerte con las cuatro medallas estupendo como te prometí tendremos un combate pokémon enrique estoy tan orgulloso de poder enfrentarme a ti pero un combate es un combate haré todo lo que pueda como líder de gimnasio para ganar no dijo ya ayer me lo demostraste hijo papa que me violaste como cuando era pequeño bueno vamos volvamos al tema porque se nos está yendo las cosas una espinda vale espinda era si era era quien comió mi bebé vale vamos a hacer la primera toma de contacto yo ataque rápido vale una imagen imagen no creo que me quita mucho vale bastante me quita ataque ala no sé por qué ha hecho ataque rápido cuando trainer es más rápido que espina obviamente vale o un golpe crítico no me lo puedo creer es impresionante un golpe crítico vale aquí lleve se consigue experiencia y ahora me lanza a vigorot vamos a sacar a rubox vamos a intentar un mundo trueno imagen puede que mate ese vigorot con imagen no lo mata perfecto un mundo trueno y ahora a otra cosa mariposa voy a cambiar porque si me matan cuando me puedan matar a este a este rubox puede que con la lo paralice por el contacto no sé si tendrá esa habilidad puedo hacerlo así que voy a cambiar a trainer ya que está muerto sí o sí y que ya lo mejor puede paralizar en el último golpe en contacto no sé si me termino de explicar vamos a sacar a sebastián y vamos a aprovechar esa parálisis para ver si podemos vencer a ese bigolot vamos a darle sorpresa para tener prioridad y atacarle el primero vale tiempo normal tiempo normal y ahora un tiro y tal un cuchillada no te ha daño vale sebastián lo aguanta sin ningún tipo de problema un tiro y tal y ahora un crítico me vendría fenomenal bien es muy eficaz no le ha hecho falta el crítico vale vale bien bien sebastián gran experiencia rubox y guille guille su nivel 22 bienvenido sea no acuerdo cuál es la evolución de guille linuli ponía linuli vamos a cambiar a quique no sé por qué me lo veo preparado y lo suficientemente capacitado como para poder luchar contra un linuli linuli vale a no serle ojo aguda porque con un tambor cuidado porque se ha subido el ataque muchísimo tiene un por 8 si no recuerdo mal dime que lo quita bastante perfecto y era un ataque rápido super hiper poción no me acordaba de la hiper poción hijo de la gran puta ataque rápido lo mataba tío lo mataba no sé si aguantará un golpe puede que sí puede que no vamos a probar la hoja aguda cuchillada no creo que lo aguante exactamente no lo aguantaba puf 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 vamos a camarar a rubox para ver si un ataque rápido para poder quitarle algo de vida imagen me hace igualmente me mata se ha subido un montonazo el ataque bastante no contaba con tambor sebastián sebastián el primer golpe se lo va a recibir si o si un tiro vital o sorpresa no me acordaba vale esta sorpresa le quita bastante el enemigo retrocede y ahora de un tiro vital me vendría estupendo imagen aguantado sebastián por favor no lo aguanta no lo aguanta puf lino ni con tambor esta carena bueno un cheada está muerto guille es que madre mía sacrifican mitad de la vida pero es que luego el cabrón tenía una hiper poción entonces eso ha ha desequilibrado mucho el combate la hiper poción que le ha metido bueno vale ya que estamos con la tontería de la hiper poción y vamos a comprar y mierda de esa vamos a hacer nosotros lo mismo en esta tienda no podemos comprar casi nada vale 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 vamos a ver porque bueno quiero concentrarme en ganar episodio hoy porque una vez no podemos hacer nada ni podemos entrenar ninguna parte si podríamos subir otra vez a la montaña pero perdida de tiempo entonces que quieres hacer enrique estoy pensando que puede hacer cada uno porque vamos a repasar el equipo entero el trainer bueno es que era un linux lo que me acaba de matar luego tiene un slacking que no es broma que slacking en teoría en teoría escuché o leí en algún sitio me vuelve en plan como dato que slacking es realmente el pokemon mas fuerte o con mejores estadísticas de todos los pokemon lo que pasa que como slacking tiene cada dos turnos descanso una especie de descanso de que está pagueando no es el mejor pokemon porque pierde dos turnos si solo puede atacar cada dos turnos tendría que ser un slacking super defensivo muy defensivo para poder aguantar cualquier tipo de golpe y luego de un golpe y en el primer turno gastar algo para un movimiento algo para endurecer más el ataque para que slacking aguantara por si solo por sus peses y en el movimiento de ataque puede reventar al pokemon que sea vale vamos a ver cuantas super pociones tenemos tenemos 6 super pociones creo que voy a comprar más si es que tengo si no he perdido dinero aquí no era, perdón, coño, aquí, hola, aquí puedo vierte, vamos a comprar la super poción de 50 bueno, puedo comprar aquí, tampoco puedo comprar tantas, vamos a comprar unas 5 vale, y vamos a intentar hacer una segunda toma eso en plan entrenamiento, bicheando, quiero saber todos los ataques que tiene ese linuli o linus mejor dicho, podría por la izquierda o derecha, creo que por la izquierda velocidad, sí puede entrar, entrar, podría los... no sé hablar eh... enrique arranca por favor esto que era... fuerza, no, fuerza no, era de la auto, creo, es que era instantáneo sí que podré mirar en la wikipedia lo que quería decir la wiki de pokemon y ver que pokemon tiene en norma con que ataque, mirar estrategias, etc, etc, etc el problema es que no estaba luchando aquí arriba, he luchado ahí en la escalera y no vale, vale mmmm bueno, sí, el texto delante, no vamos a liarla, tengo a trainer primero, vale, bien ataque ala, trainer es más rápido he cometido ese fallo al principio del vídeo imagen, me he quitado bastante, tanqueala le dejan rojo a ver si le podemos gastar las hiper pociones, ahora, ahora, la han sacado, cuidado cuidado, 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 eh se encuentra confuso, vamos a cambiar de pokemon vamos a hacer un tiro vital, sigo con rayo, cuidado, le mato con un golpe vale, esto es lo importante sebastián está como casi antes, así que vamos a cambiar ahora a rubox solo que trainer ha muerto, he tenido esta ventaja ahora y le, ya no tiene hiper poción, le quedan, una puede quedarle o dos, no sé vale, vigorot vamos a hacerle onda trueno porque imagen lo aguanta, lo aguanta muy, muy bien onda trueno, ahí está vigorot enemigo está paralizado y ahora vamos a cambiar a sebastián ojalá se paralice en este turn ese vigorot estaría fenomenal paralízate, por favor, paralízate, paralízate uso finta, no tipo siniestro, no es muy eficaz contra el tipo de lucha, eh te lo digo así como dato por si no lo sabía, van a hacerle sorpresa ya que es el primer turno y le quito algo de vida enemigo retrocedió y ahora otro tiro vital imagen lo aguanta sin ningún tipo de problema vale, ese vigorot debería morir ahí está, es muy eficaz y lo aguanta, bueno, lo aguanta, muere, mejor dicho rubox, guille no sube ningún nivel, vale tenemos un problema, hay que curar a sebastián así que lo que vamos a hacer es sacar a rubox por si nos mata ese linum intentar que se paralice con suerte y... mochila super poción y vamos a curar a sebastián quiero intentar curarlo al máximo cuchillada lo mata vale ahora volvemos a cambiar a trainer mochila otra super poción por aquí por favor sebastián aquí está ese linum usa golpe cabeza que quita bastante no, no, no ya no hace falta trainer por favor ahora puedes hacer ataque ala es más rápido que ese linum a ver cuánto le quita le quita bastante cuchillada lo mata una lástima trainer a puntito de subir nivel igual que ese rubox que lo han hecho bastante bien lo han hecho muy, muy bien sebastián ahora con el primer turno hacemos el sorpresa y el siguiente usará tambor seguro vamos sebastián usa sorpresa y ahora usará tambor pero segurísimo para poder aumentar el ataque vamos a usar cuchillada ha sido un poquito más inteligente ahí con el tiro vital y debería morirse el linum vale el linum linum debilitado y nos queda slacking slacking que tiene que tiene eso de los dos turnos nos queda quique guille y y sebastián vamos a cambiar de pokemon que siempre vamos a tener la la ventaja del sorpresa vale, vale, vale vamos a hacerle hoja aguda porque slacking ese slacking es más rápido que quique madre del amor hermoso madre del amor hermoso vale sebastián yo sé que tú puedes porque ahora con sorpresa le vas a quitar algo no te va a atacar en este turno voy a ver si recuerdo bien que es este turno y otro más holgazaneando voy a ver si era correcto tiro vital no sé cuánto le quita le quita bastante pero no lo suficiente contador hostia muerto está muerto el contador es el daño que te que te hacen por duplicado ¿sabes? plan uff vale vale no voy a ya esto está terminado esto se juega con vallacidra o cualquier mierda que tenga puedo hacerle un ataque arena voy a hacerle ataque arena creo que sea porque a lo mejor falla el siguiente golpe es poco probable pero puede ser y si es más que nada fuera guilla gg gg vale vale la tercera me venció la segunda me venció y la tercera me ha vencido vamos a ver ese cuarto combate cuarto intento vamos a ver como está la verdad que no puedo hacerle gran cosa ahora mismo podéis intentarlo 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 hasta que salga era esta ¿no? si esa velocidad si 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 lo que tú me digas va va vale trainer ahora tenemos la ventaja de que ataque ala vale van a subir de nivel la mayoría vale trainer vamos a hacerle otro ataque rápido no lo va a matar y como no lo mata hostia no usa esa super poción ah si mira si cuando debería haber hecho no me lo va a matar claro tendría que haber usado pero que tal si con rayos igual muerto eso al nivel 28 debería también subir el nivel guille ahí está nivel 23 y vigoroth 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 era con el combo de rubox con la trueno mochila bueno mochila pokemon trainer trainer vale vamos a cambiar a a sebastián vamos a hacerle sorpresa tiro vital y muerto bien más se le viene ese hax luego nivel 25 intenta rastreo rastreo que hacía rastreo no me acuerdo anular los intentos del rival por aumentar la evasión bah basura deja de aprender si no aprende rastreo vale guille ganó experiencia linung otra vez linung así que vamos a cambiar de pokemon para sacar a rubox y con rubox creo que antes lo derroté con trainer porque le hizo ataque ala y casi lo mata así que no hacerle onda trueno no creo que lo mate pero es que ataque rápido no le va a quedar nada entonces prefiero intentar a ver si hace un neutrino por casualidad que no lo hace digo cuela por casualidad sebastián vale nos queda sorpresa y ahora tiro vital vale perfecto vale guille slacking en slacking tengo claro lo que voy a hacer tengo muy claro lo que voy a hacer voy a cambiar a guille no he usado de irproporción si he usado de irproporción vale seguramente me mate eh le atacaré porque va a hacer imagen si o si ahí está muerte vale este turno ahora le puedo hacer un ataque que voy a dar con sebastián un tiro vital de los buenos tiro vital holgazanea ahí está madre mía vale segura con baya cidra ya en este turno vamos a cambiar a kike ahí está imagen mata kike y por favor dios hacks arceus todopoderoso un crítico no pido más no pido más un crítico porque así me aseguro la victoria vamos allá es la que nos agazanean este turno lo pierde tiro vital vamos 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 no me lo puedo creer no me lo puedo creer por favor dime que tengo un revivir dime que tengo un revivir por favor un revivir tío un revivir o sea lo estáis viendo ¿no? estáis viendo ahora mismo con un revivir ganaba la partida ganaba el combate mejor dicho es que no tengo nada tío ni un revivir no tengo aunque le cure la vida entera por favor tío pues hiper poción a lo mejor esa imagen no me hace tanto daño tenía otra hiper poción el cabrón vale se restó la con hiper poción vale vale pues a lo mejor puedo ganar este combate lo digo el por qué porque tiro vital ahora no me puedo atacar porque está holgazaneando el slacking está holgazaneando y puede que lo mate puede no estoy seguro tiro vital es más rápido que ese slacking porque está usando contador y sí yuhuuu sí 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 Sebastián eres mi dios tío eres mi dios mira me da el estímulo bueno 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 madre mía que combatazo por favor ahora sí que sí que sí afecta a rivales paralizados pero también los cura y para qué lo quiero que dice estímulo fuera fuera anda fuera deja de aprender el estímulo sí vale Sebastián he aprendido el estímulo y por fin he ganado espérate que tengo la mejora bueno todavía no lo voy a hacer derrotaste al líder norman ala increíble no puedo creérmelo he perdido contra la sangre de mi sangre Enrique pero las reglas son las reglas aquí tienes Enrique ganó 3.100 poké dólares la paga que no me la paga dos cabrones estos Enrique recibió la medalla de equilibrio de papá ahora quito esto y ahí la tengo con esta medalla la defensa de tus pokémon de tus pokémon aumentará los pokémon que conozcan el movimiento de la M o surf podrán usarlo para desplazarse por el agua este es mi regalo para ti Enrique sé que harás buen uso y obtuvo la meta 42 que es imagen le ha metido con 10 de imagen duplica la potencia de los movimientos si el pokémon está envenenado paralizado o quemado puede sacar ventajas de una situación poco favorable como lo hice en gimnasio me entriste ese perder pero como padre estoy orgulloso y algo triste de ver que ya te has hecho mayor es extraño hola que tal no dirime 23 minutitos anda si aquí estás Enrique ven conmigo un segundo tengo algo para ti Norman discúlpanos un momento déjame Enrique un rato un momento yo quería grabar episodio ya pero bueno se ve que voy a tener que emplazarlo hasta por lo menos 25 minutos seguramente ahí se se acaba el evento nos va a dar el M o surf yo lo sé hola Enrique ahora hola sabes espero que no te moleste haber venido hasta aquí hombre un poquitito sabes porque tengo que acabar el vídeo nuestro Blasco se ha curado de todo mientras él estaba en Pueblo Verlegal y todo gracias a ti ¿qué he hecho? cuando Blasco se fue le ayudas a atrapar a un Pokémon ¿verdad? creo que eso lo hizo muy feliz y también me hizo muy feliz a mí su padre es estupendo que Blasco tenga amigos tan buenos como tú estoy tan contento que quiero darte esto como agradecimiento y me da la M o 0 3 que es surf si tu Pokémon puede hacer surf podrás ir a cantidad de sitios vale vamos a ver así por encima que Pokémon puede aprender la M o surf aquí no hay de veis 95 de potencia la M o surf puede aprenderla Sebastián como tenía pensado así que bueno chavales espero que os haya gustado nos despedimos aquí en casa de Blasco y ya sabéis la verdad un combate epiquísimo porque ha sido muy épico este final de combate con Sebastián y nada chavales espero que os haya gustado nos vemos mañana con el siguiente vídeo de Pokémon Esmeralda un saludo y hasta mañana adiós